El masaje Somos es una técnica que he desarrollado hace unos 5 o 6 años de forma espontánea. Curiosamente es casi como si mis manos, trabajando con otras técnicas de masaje que había estudiado, pues empezaran a moverse de una forma independiente de mi voluntad. Es un masaje muy sencillo y muy directo, en lo cual hay poco movimiento y mucha percepción. El masaje Somos es el propio cuerpo quien nos indica el momento en el cual se libera dicha tensión. Lo único que hace el terapeuta es escuchar los impulsos y aplicar su energía, su conexión y su fuerza para que el cuerpo responda. Y realice cambio oportuno. En la técnica de masaje Somos estamos accediendo a un campo de aplicación muy profundo. Y la respuesta es bastante poderosa. De hecho lo que me llamó la atención la primera vez que empezaba a realizar esta técnica era que a pesar de presionar muy fuertemente, la persona se quedaba endormida y yo pensé que le estaba haciendo daño y sin embargo la persona se quedaba endormida. De ahí me di cuenta que estaba accediendo a un nivel de trabajo en el cual la persona simplemente se relaja y deja que las cosas sucedan. El masaje Somos es físico pero al mismo tiempo energético y profundamente relajado. El masaje Somos se emplea fundamentalmente como masaje de relax por un lado o masaje terapéutico por el otro lado. Por medio del masaje Somos he encontrado una buena respuesta para distintos tipos de problemas o patología. Fundamentalmente la realización de un masaje Somos completo aporta un gran beneficio psicofísico a la persona que lo recibe que se relaja muy profundamente con todos los beneficios de una relajación tan profunda. A nivel muscular es muy fácil liberar contractura, tensiones musculares y memoria de los tejidos. Por lo tanto intervenimos sobre la estructura. De esta forma podemos trabajar escoliosis, problemas posturales, problemas de deportistas, contractura muscular, punto gatillo, nódulo doloroso, lesiones antiguas. Donde el masaje Somos se revela particularmente beneficioso es por ejemplo en los problemas crónicos. Este efecto se debe al hecho de que trabajamos con la energía propia del paciente y los problemas crónicos y antiguos debilitan las estructuras en las cuales se han producido. Por ejemplo una lesión muscular antigua reduce la disponibilidad energética en esta zona de la persona y con el masaje Somos aparte de liberar las tensiones reactivamos la energía inherente. De hecho sabemos que el cuerpo humano tiene capacidad de autorrecuperación y de autosanación. Y una fuerza muy importante para esto es el movimiento respiratorio primario y las mareas. Hay una gran facilidad para acceder a la parte emocional y energética de la persona y por lo tanto durante un masaje podemos tener liberaciones somatoemocionales. El paciente accede de una forma inconsciente no voluntaria a este recuerdo y se libera. Por lo tanto es una técnica que no solamente es indicada en problemas físicos sino también en problemas emocionales. El taller de masaje Somos es un taller básicamente práctico que dura tres días. Desde el primer momento empezamos a realizar las técnicas y a aprender a sentir y a percibir la marea, los movimientos inherentes del cuerpo y sobre todo a conectar con la información contenida en los tejidos. De hecho es un curso muy relajante y muy placentero. No solamente damos masaje todo rato sino también lo recibimos de nuestro compañero. Estamos constantemente practicando. No hay que tener conocimientos previos, simplemente tener capacidad de aprender, de dejarse masajear y masajear el compañero.